Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Son las 7, la hora del concierto en nuestra séptima edición del festival Urban Fest, que este año lo estamos haciendo online, porque es que no nos podemos quedar sin Urban, porque es que, vamos, eso es imposible, no queremos quedarnos sin Urban nunca. Así que, bueno, voy a recibir a nuestros invitados de hoy, que son Anax. Vamos a ir esperando a que la gente se meta dentro del directo, vamos, 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 dentro del concierto. Hola, ¿qué tal? Mírale, se me ha propuesto. Es que me pongo de camisita, ¿te das cuenta? De camisita. Ya te veo, ya, muy elegante, ¿eh? Sí, 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 hoy he decidido ponerme elegante. Eligón Bay. Bueno, ahora se va entrando la gentecilla al concierto, como estaba diciendo, esta es la séptima edición del Urban Fest. Este año no hemos podido realizarlo en los centros juveniles, pero no pasa nada, porque, bueno, estas condiciones no van a ganar que el arte urbano está en todas partes. Y gracias a vosotros, pues, hoy tenemos un conciertazo. Ellos son Anax, y, bueno, pues vamos a conocerlo. Anax, compuesto por Andrea y Axel. Justo. Sí. Ella es Andrea, estoy Axel. Ahí estamos. Perdón. Y contarnos un poco, pues, es que yo tengo un poco de intriga, esto de Anax, cómo surge. A ver, porque, en realidad, es que yo creo que la gente que entre, además de escucharos cantar, quiere saber el cotillo máximo. A ver, esta gente no está conocido. A ver, esta gente ya no ha surgido. ¿Por qué se han juntado? A ver, a ver, ¿cómo nos hemos juntado el nombre y por dónde empezamos? Por lo que tú quieras. Porque digo yo que primero es juntarse y luego el nombre, ¿no? A ver, no, primero nos conocimos, y luego decidimos hacer música juntos y ponernos un nombre. Mira, primero empezamos ambos bachillerato artístico en un instituto aquí que a mí me pillaba bastante cerca, y entonces, pues, nada, nos conocimos, hicimos buenas amigas, y si el curso empieza septiembre, en enero para mí ya era mi mejor amiga. En plan, que es verdad que una amistad nos hacen tres meses. Fue mutuo. Pero fue como súper, no sé, una unión, una conexión. Pasábamos todos los días juntos, nos sentábamos al lado prácticamente de aquí. Y entonces empecé a hacer música, a meterme por ahí. Primero empecé como de estrangis, no se lo dije a nadie, y se lo estaba comentando a la gente, pues, ella como que me apoyaba mucho y en verdad le gustaba. Entonces, pues, ¿por qué no? Y canto, o sea, yo canto... Siempre ha cantado. No sé cantar, pero considero que canto bien. Hacía en plan que sí, ha cantado más que yo, estoy seguro. Y la cosa es que eso, pues, se animó y decidimos hacer un tema juntos, y el nombre, pues, era Anax, Anax, An de Andrea, y Ax con el 4 de Axel con números, mi nombre, que me lo voy a cambiar. Ya, bueno, ellos estuvieron en... Estuvisteis en el previo que hicimos al Urban Fest, ¿no? Que fue el pequeño festival que hicimos el sábado, donde contamos con un montón de artistas de la lanzadera, porque vosotros habéis participado de la lanzadera de artistas, ¿no? Sí. Y entonces ahí ya me comentabas que lo del nombre, que estabas a ver si te lo cambiabas, que no te convencían. Sí, sí. Sí, eh, pues ya, joder, pues hace ya de eso. Pues ya, por fin mañana, mañana ocurre el cambio. Easy day. Mañana. Easy day. Y bueno, pues, pues dinos, dinos, ¿cuál va a ser el nombre para buscarte? No, no, no se va a decir, eso mañana, mañana. Y se va a cambiar en todo el mundo. Ah, vale, que vas a dejar algo de misterio. Sí, 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 pero hasta nombre de usuario de Instagram, Y todo, está todo ya calculado. Vale, vas a ser una nueva persona a partir de mañana. Sí, mucho más centrado en lo que quiero. Ah, bueno, bueno. Bueno, y cuéntanos, Andrea, pues me parece muy guay, que es que las mejores cosas que hacen así, así de un día para otro, o sea, me aparezco a tu lado, como dice la canción. Espontáneas. Andrea, cuéntanos, entonces tú ya cantabas de antes. O sea, tú siempre has cantado, pero en plan autodidacta o cómo. Yo no es que cantase de antes, o sea, yo no subía música a plataformas ni nada de nada, o sea, yo me gustaba cantar, pero de muy pequeña fui a clases de canto, pero con mi madre ya no me acuerdo, o sea, no las cuento como tal, porque no. Y siempre he cantado bien, me ha gustado mucho cantar, imitaba también a cantantes y movidas de esas. Y con mi madre, mi madre también, lo mismo, no sabe cantar, pero canta guay. A quien, a quien, a quien imita, a quien imita. A quien imita, a la Malú, por ejemplo, ahí. Dios, por favor, canta Malú, canta Malú un algo, tío, rápido. Cántate a Malú, venga. Exacto, te recuerdo. De ese rollo así sufrido. Que no estaba preparado esto, eso me lo tengo que preparar. No, no, esto directo total. Y pues eso, como él vi que se montó un estudio con cuatro cosas, y que se podía empezar a sacar música, que encima era la música que estábamos escuchando nosotros y que nos molaba empezar a hacer ese tipo de música que estábamos escuchando, pues dije, pues, pa'lante. Me monté ahí y al fin fue la lanzadera para empezar a hacer temas. Y nos va muy bien. Mira, es que de hecho me hace gracia que yo al principio como que solo pensaba que un chaval con cuatro cosas en su casa solo podía hacer trap barra rap en la música urbana. Luego decía, y si cojo una base de reggaetón y canto, también puedo sacarlos como que sentía que estaba prohibido coger una base a los Taylor Swift, ¿sabes? No sé, te lo juro que no entraba en... Y luego ya dije, hostia, puedo coger una hasta de jazz. No sabes lo que es hasta que no te metes. Es una locura, está todo guay, en verdad. A mí me encanta. Qué guay. Mira, nos estamos haciendo por aquí cosas muy bonitas, ¿eh? Muchas gracias. Sí, es verdad. Yo le agradezco ahora, ¿eh? Estaban por ahí hablando del último vídeo, de tal, de un montón de cosas. O sea, que vamos, que... O sea, te has atrevido con todo. Sí. O sea, de no saber, ha sido todo y ésta, ¿no, Axel? Porque igual, tú te has montado un poco tu estudio, pero... Antes no estaba tan pepino, pero ahora está guapo. Qué guay. Es el hijo, el hijo de la música. De hecho, es que quiero enseñar los cascos con los que sigo grabando a día de hoy. Mira cómo los tengo. O sea, es que están tritrillados. Oye, amigos y amigas de Axel, ya sabéis, necesitan unos cascos nuevos para el estudio. Este es el noviembre. 11 de noviembre. Hay un rifapos de estos, de recopilar dinero. Claro, claro. Pues sí, pues sí, ahí lo tenéis. Unos cascos nuevos, por favor, para ese pedazo de estudio. Por Dios. Bueno, pues, en verdad... Janet, yo saludo. Hola, Janet. 025. Pues en verdad que yo ya no quiero quitaros más tiempo, ¿no? Porque estaré pensando de empezar el concierto. Por favor, saludadme, Álvaro. ¿Qué pasa, Álvaro? Empezamos, si queréis, a cantar un poquito. Yo creo que sí, ¿no? Yo me voy a colocar en negro, pues, para que estéis ahí a tope vosotros dos. Si alguna cosa me llamáis, pero bueno, a lo mejor os pregunto algo desde la oscuridad y las tinieblas. Pero yo estoy aquí. Oye, ¿puedes? Y también voy a ver... Voy a ver, sí. A lo mejor si me animo a cantar o lo que sea, voy a aparecer, seguramente. No, anímate. Voy a estar leyendo los comentarios por si hay alguno y os iré también comentando, como estaréis ahora guiados con las canciones y tal, ¿vale? Así que nada. Bueno, pues nada, os dejo a todos y todas con alas. A Andrea y a Axel. Así que a disfrutar. Let's go. ¡Yuhuuu! El micro de Paripé que me mete o me meto más en el papel. Yo le voy a cantar al aire. ¡Ey, ey, ey, ey! Así cabemos, bro. ¡Anax! Si yo picaré abajo como el MD Y tú solo me hablas cuando te conviene No sé si estaré aquí, llámame, sabes que estaré en un de saber ¡Ey! Si yo picaré abajo como el MD Y tú solo me hablas cuando te conviene No sé si estaré aquí, llámame, sabes que estaré Volando en la misma web Si yo picaré abajo como el MD Y tú solo me hablas cuando te conviene No sé si estaré aquí, llámame, sabes que estaré Volando en la misma web Volando en la misma web No sé si lo cojo, pero llámame, mi web Pruébalo, pon la prueba tu timidez Que yo te quiero ver ¡Ok! Y tú picaré abajo como el MD No me botes, veta, ¿para qué me ofreces? Dice que una amiga tuya quiere verme Si quieres algo acércate y vente, vente No me hables a mí si eres incompetente Corro con la bicheta si tú no te metes Tranquilo, yo no soy la competencia Puedes llamar, hablarme y contarme tus experiencias Eh, 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 eh Chuchu, onda, pita, que mira para otro lado Y hago, eh, 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 eh Ah, uh, ah, lo que suelto suena simple ¡Ok! Si yo picaré abajo como el MD Y tú solo me hablas cuando te conviene No sé si estaré aquí, llámame, sabes que estaré Volando en la misma web Si yo picaré abajo como el MD Y tú solo me hablas cuando te conviene No sé si, no sé si, no sé si Ey, ey, eh No va a morar, yo camino sola Pides, Uber, yo voy a mi toda No sé tu importante, pero soy diferente No pinceles que no me caer Ey, 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 no conozco a ninguno que sea de tu escuela Dime que te molaba hasta mi escuela Sé que te estás muriendo, córreme de cerca. Deja que tu amor yo se divierta. Sampling como una star, viví como es más. Dicen que me quieren escuchar. Me odian y me hablan. No veo nada más. Si no me cae abajo como el MD. Y tú solo me hablas cuando te conviene. No sé si estaré aquí, llámame. Si no me cae abajo como el MD. Y tú solo me hablas cuando te conviene. No sé si estaré aquí, llámame. Estaré volando en la misma wave. Si no me cae abajo como el MD. Y tú solo me hablas cuando te conviene. Llámame. Estaré volando en la misma wave. Volando en la misma wave. If I was the studio. Volando en la misma wave. Volando en la misma wave. Nuestro tema, sirope. Aparezca aún, mujer. Aparezca si quieres. ¿Qué le ha parecido a usted, Vanessa? Voy, voy. Vamos, Héctor. Duro. ¿Qué tal? Guay, ¿no? Sí, es muy a gusto. Y que, bueno, me ha parecido un poco, ¿no? Que estáis hablando de alguna persona por ahí un poco interesada, ¿no? Es una mezcla. A ver, puedes recibir el revisaje, porque es que no sé. Es una, a ver, es una versión de una canción en italiano. Sí. Entonces, nosotros le hemos cambiado prácticamente toda la letra menos parte del estribillo. Entonces, es un poco complicado a la hora de traducir el estribillo. Teníamos que seguir un poco la línea de la canción original, ¿sabes? Sí, o sea, el estribillo y las estrofas como que sí que tienen relación, pero luego el estribillo realmente es como muy basado en la original, ¿sabes? Entonces, luego, pues eso. Es básicamente eso, sí, que solo me hablas cuando te conviene, que me llames, pero que no sé si voy a estar para ti, porque estoy un poco... Básicamente. Suele pasar, suele pasar, suele pasar con algunas personas, pero bueno, buen rollo. Vamos adelante. Vamos a lo suyo y que se preocupe todo el mundo por lo suyo. Efectivamente. Vamos con la siguiente. Un rollo un poco más sad, más triste. Esta canción tiene historia, ¿eh? Es una persona que teníamos en común, ya no, ya no la tenemos ninguno. Hace mucho. Y de hecho fue por eso, porque pasamos a no tenerla ninguna, por lo que hicimos esta canción. Pero cada uno por un motivo diferente, ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan, y es como que cada uno cuenta su historia, pero va para la misma persona y se juntan. Y los dos los pibimos en clase y nos lo enseñamos después. En plan, mi mejor amiga y él era mi mejor amigo también y estaban liados ellos dos. ¿Perdón? Las cosas cambian. Ahí ese trío, ahí... Para que veáis que hay verdad en Ana. Ya está. Sí, sí, hay verdad en las letras. Venga, pues a ver, hágale duro. A ver cómo fue, cómo fue esa historia. Basta de páginas, mientras imaginas, un propio cuento de hadas, se queda sin su amiga, se queda sin su amiga, se queda sin ganas, se plantea todos los tramas, las amistades se ponen, y tú sola la de mía. Este peta ya no fría, te has quedado sin salidas, a lo que siga, pero luego a mí no me vuelvas cuando te decidas, vuelvas cuando te decidas. ¿Qué es lo que quieres hacer? En vez de soltar tus cartas, seré un jugo al que vas a perder. Yo estoy tranquila y serena, no sé nada, no sé nada, no sé nada. Lloro hasta que el vaso se llena, tiene mucha humildad. Sintiendo que no te conozco, sintiendo la rabia en mis ojos, no he sido nada más que otro de tus antojos. Lloro hasta que el vaso se llena. 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 Pero ya pasó este momento, mirando a el cielo me pregunto, ¿por qué estás tanto tiempo junto? Para que al desaparecer de mi vida pienso en ti solo salgan insultos. Miro para atrás y me asusto, tumbada en tu pierna a gusto, sin saber que el día de mañana ni una palabra salen, solo discuto. Comienzo, paso de todo y pienso otra vez que hoy fue un error Haber decidido darle otra oportunidad de esto sin el corazón Porque el corazón estaba del lado, tú siempre estabas tú para intentarlo Intentando día tras día ser capaz de apreciar tu interior Sin pensarme en ese motorio de recado Decepcionado si lo hablo, de hace tiempo yo lo tengo claro Que hace tiempo yo sé apreciarlo Aunque no lo parezca, aunque no me merezca Aunque lo nuestro cree, a la vez que es la mentira que a los dos no se afecta Solo me afecta a mí, la mente ocupada con el puto jean Que quiero salir, está congelada Y más fácil mentir, quiero decirlo claro Que lo nuestro es lo más alto y dispararlo Para que no estarlo vivo y colegando Si piensas en eso, te estoy pensando Ando, ando perdido, tratando de ver el sentido No lo tienes, lo tengo asumido Ningún momento aparece ocurrido Ningún momento aparece un motivo Para que ahora me odies y te digo Que yo no sé qué derecho tienes A mirarme más y te gruda conmigo Crying the dust Searching the road Begging for more Attention Crying to find Someone too low Pero ya pasó Un momento Ahí lo lleváis ¡Ale, ole, ole! Aquí se va a ponerle para adelante Qué bonito, esta canción me gusta Bueno, bueno, qué bonito, las verdades, Javi, ¿no? Para ti, si quieres la letra con cuidado Y si cambias el estribillo español, suene mucho peor Sí, la verdad que siempre pasa Las canciones en inglés las traduces al español y dices Uf, que no sé yo si lo diría eso La verdad que así suena bien Yo ya me cambiaría mucho No, 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 así salió, así se quedó Bueno, pues ahora Muy bien Vamos a echar a Axel un poquito para... A tomar por el saco Te sacando un cuello de Axel Como aprovechamos que Aparte de ser un dúo dinámico Pues también somos individualmente dinámicos, ¿no? Así que voy a cantar yo ahora mi segundo single Y yo, miro Yo sujeto el micrófono Tú me puedes hacer coros Eso es Y nada, se llama Nada Valga la redundancia Y básicamente pues es de Una etapa que pasó de Que yo me empecé a fijar más En mí Porque yo soy una persona que se preocupa mucho Por el bienestar del resto Y a veces se me olvida el mío, ¿sabes? Y aquí como que ya empecé Entra en una etapa de decir Mira Ya Ya paso Ya he ido muy detrás vuestra Ya va para unas amigas En general Bueno, para gente en general Bueno, para mucha gente Para mucha gente en general Dale Así que vamos para allá Muy bien, muy bien Luego nos comentáis, ¿eh? Donde podemos veros Vuestras cositas Claro, claro Anax con cuatro asustadas Estamos ahí Y luego Individar ahora los cinco D D Sigue pensando en aquella vez Sigue buscando Pero no mi beso No me cambiaron nada No piso ni hacer Y ahora es que Yo de ti no quiero nada, nada Si me esperas Puedes hacerlo Sentada a tela Ya me cansé de esperar esa llamada mala Quieres separarla, pero no es la mala mala Yo de ti, yo de ti no quiero nada, nada Si me esperas puedes hacerlo sentada, tala Ya me cansé de esperar esa llamada mala Quieres separarla, pero no es la mala mala Yo de ti, yo de ti Jódete por el interés Ya no voy a contar, jamás está bien Si antes me dolía, ahora se siente bien Después de lo tuyo he subido el libre Ni qué, si me callé, cuando caí Me levanté, sin saber andar, empiezo a correr Ni tuve tu ayuda, ni la busqué Ya no me vale lo que me decías Aun mirándome a los ojos, me mentías Pensar en mí de forma constante no sirve de nada Con mi puñalada yo sigo pa'lante Que pa' yo, pa' yo se ponga el desastre Y tú lo guardaste, mira yo a buscarte Y ahora ya, yo de ti no quiero nada, nada Si me esperas puedes hacerlo sentada, tala Ya me cansé de esperar esa llamada mala Quieres separarla, pero no es la mala mala Yo de ti, yo de ti no quiero nada Si me esperas puedes hacerlo sentada, tala Ya me cansé de esperar esa llamada Quieres separarla, pero no es la mala mala Yo de ti, yo de ti Ahora me toca ponerlo a mí Perdí los papeles para que no pase aquí A ti no hay una universidad A resumen de jugar y te Quizás que se quema lo empiezo a llorar a ciegas Y grito y no se enteran Ya no hay nada más que hacer Ya no tengo ese tiempo que me quieres hacer perder Ayer no te vi, pero te imaginé Pensando en si esa era la última vez Oh, mirándolo como serio fue Sigue pensando en aquella vez Pero no me ves No cambiaron nada lo que solía hacer Y ahora que yo de ti no quiero nada, nada Si me esperas puedes hacerlo sentada, tala Ya me cansé de esperar esa llamada mala Quieres separarla, pero no es la mala mala Yo de ti, yo de ti no quiero B-R-E-E-A By once estudios está en la casa Yo de ti no quiero nada Ya, ya, ya Qué bonito, qué bonito Qué bonito Yo de ti no quiero nada, nada Si me esperas puedes hacer la sentada Ya me cansé de esperar esa llamada, coño Le falta un coño Lo has dicho, lo has dicho todo ¿Qué es lo que tienes que decir? Que no se me cansa un pero, a ver Lo dijiste antes, ¿no? Todo lo que había que decir Yo creo que sí Sí, sí Ojalá estuviese Es que lo malo es que, claro Las personas a las que le dedicamos canciones Solemos ir perdiéndolas Nunca las oyen ¿Sabes lo que te digo? No, sí que las oyen ¿Tú crees? Puede ser, puede ser Bueno, pero lo bueno que tiene el arte Lo bueno que tiene estas cosas Y el arte es que tú lo lanzas al aire Y alguien que está en la misma situación Seguro te lo recoge No a la persona exacta Con la que has tenido el problema Pero a otra A otra le servirá Así que hay que pensar en eso Vale, está bien Pero yo creo que sí que les llega, ¿eh? Que al final es una cosa que subes a internet Y aunque se enteren dos personas Que tengan que ver con esa persona Sí Ya está Bueno, bueno Bueno Cuántos roces Cuántos roces Cuántos roces Gracias a todos los que nos estáis diciendo Cosas bonitas por los comentarios Han dicho que vaya voces Que bien los dos Como se escucha Mogollones de corazones Cantar muy Sí, sí Llegará, llegará Llegará, llegará Todo llega, todo llega Vamos Bueno Volvemos los dos A partes iguales Sí Y vamos a cantar Y luego contamos lo que haya que contar Un poquito de alegría para el cuerpo Un dance horito Venga Que no es reggaetón, ¿eh? Dance hor y reggaetón Que parece en el perro lo mismo Dale Oh, 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 oh Anas Yo estaba aprendiendo eso cuando pasó Calita de mi uña buena y perro lacio No quisimos que se die se perro se dio Oh, hey, quédate cerca, no hace falta que me convenga y nada quiere decir si va a surgir. Se acerca el momento, me falta el aliento, siempre que te tengo, quiero repetir, quiero repetir, contigo quiero huir, muy lejos de aquí, tumbados hasta el fin. Cansada de no encontrar al chico que quiere, prefiere salir con sus amigos, cuidar lo que tiene, ya no quiere que la dejen sola, brinda con champán y con rocola, siento que se descontrola mientras él me llama, yo siempre le cuelgo contigo en mi cama, paso de otro cuerpo, tengo todo lo que me tiene, si de sobra lo que quiere, todo va a surgir. Se acerca el momento, me falta el aliento, siempre que te tengo, quiero repetir, entre palacios, cuidar y gestos o mayor, vestida de blanco, brinda con la luna y con el sol, no puedo imaginarme, pero ¿dónde estás tú? 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 Hoy perdí ante tanto mal y no, y apenas recuerdo si te lo hizo, tú, le ganas me mata ya sabes qué hacer, si no, llámame después, eh, eh, vente si no lo que, eh, 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 que tú tienes que ser como es, eh, 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 eh. Eso es una vez, bebé Nos entendemos y esa es la mejor parte Siempre que nos vemos, nunca y pronto voy a darte No voy a mentirle, no quiero enamorarte Pero si hace falta, paso a buscarle Los dos, es un paso atrás entre los dos Vamos a irnos muy bien la condición Como no le creo Saber que al momento Me falta el aliento Siempre que te tengo Se acerca el momento Me falta el aliento Siempre que te tengo Quiero repetir Quiero repetir Quiero repetir Quiero repetir Va, va, va My boys es tuya El aliento Ya se acerca el veranito y como no hay fiestas Pues habrá que traerla Que buena, que divertida Que guay, que comentaros un poco Que has dicho ahí, Axel Esto es dancehall, pero que no es reggaetón Que es lo mismo Y habrá quien diga, pues yo no tengo ni papa La gente oye solo Tuku, tuku, tuku Y ya dicen reggaetón, pero es que ese tuku, tuku Tiene el Más reggaetón Mucho más como Más duro, los bajos como Profundo Y el otro más como chilling, como ese, es más Tal cual, no es un reggaetón de Para que tú entiendas, uno se puede perrear Lo típico de pum, pum, pum Y el otro es más Claro, claro, entonces Es un poco más chilao, ¿no? Es un poco más ¿Qué? Sí, sí, lo voy a decir ahora Que estaba leyendo por ahí que alguien ha preguntado ¿Sais pareja? Pareja artística Somos los mejores amigos del mundo Sí, bueno, pareja artística Si vamos solos por la calle Ahí va una pareja Eso es verdad Dos personas son pareja Pero sentimental, ¿no? Un dúo Por eso funciona tan bien este dúo Ahí estamos Como hermanos Venga, pues ahí os dejo Venga Leco, vamos con la next Creo que me toca a mí ahora Solitario El verano va a ser mejor Gracias a vosotros Dicen por ahí Ole, ole, ole Joder, ¿qué le pasó? Muchas gracias, Janeth Janeth está en file Está súper en file Vamos, vamos Está a punto de llegar A 8000 visitas Me hacemos ilusión Está más dura, más dura Ni dejo ni reggaeton Y aquí venimos Machete Ey, ey Y ya no sé ni dónde estás Y ya no pienso dónde vas Ahora te toca a ti pensar Ey, los caminos se separaron Y el bien ya no pasa Ya no pienso contestar Ya no pienso contestar No me tires más whatsapp La verdad es que te amas Ahora que yo estoy mejor No me tires más para atrás Ahora quiero despegar Viviendo de día quemando De noche hablando Con día fuera Tu reproche de silla Y me un día te rega Los roches arrastre Como pone Cristina Pero se ya pasó A hacer como cambia Con los vecinos Te conozco usando más voces Ey, ey, ey Y ahora respiro Ahora me 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 respiro Ahora no quiero Ahora me respiro Ahora no quiero Beso contigo Ahora me respiro Ahora me respiro Ahora no quiero Beso contigo Ya no quiero 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 Ey, ey, ey Ya no sé ni dónde estás Ya no pienso dónde vas Los caminos se separaron Y el bien ya no pasa Ya no pienso contestar Ya no pienso contestar Ya no pienso contestar No me tire más Y el bien ya no pasa La verdad que se va mal Ahora que yo estoy mejor No me tire más pa' atrás Ahora quiero despegar Ah, 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 ah 5 Eys Eye parecido. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena pinta! ¿Sí? Pues a mí se me ha hecho corta también. Digo, le faltaría algo, ¿no? Sí, es que faltaría ella. Dura dos minutitos. Es que... Está muy guay. Yo iba a hacer una canción con un amigo pero al final le dije, es que me gusta mucho como para qué. Porque era para una mixtape suya. O sea, él me dijo, quiero hacer una cosa. Una mixtape mía, empieza tú el tema. Y yo, sí, hombre. Pero bueno, lo empecé y me gustó y le dije, oye, que me la voy a quedar. En plan bastante. Y me grabé el vídeo en París. Y me fui de viaje con mi papá. Y quedó guapo ahí con escultura. Oye, ¿entonces tenéis vídeos estos en YouTube? ¿Tenéis alguna cuenta o algo? Para que la gente que pueda... Claro que sí, mira. Pues una cuenta, cuenta, cuenta. ¿Vos hemos fijado un comentario antes? Sí, lo puedo poner yo si queréis o... No, no, ya estáis también. Así. ¿Cómo se... ¿Cómo se fija? ¿Cómo se fija? A ver, espérate. ¡Ese paisaje! ¿Te has visto? ¿Te has visto? ¡Qué paisaje! Voy a poner... Dani, quédate, por favor. Ana. ¡Uf! Es que estamos poniendo un comentario que al subirlo... Sí, un momento. Luego, eh... Puedas anclar... O sea, anclar... Luego se queda ahí, ¿no? De hecho, vas a tener que ser tú quien lo ancle porque eres la que... Vale. Me lo apunto. Vale, ahí está. El de YouTube tal, tal... Voy a anclar todo lo que se pueda anclar. Le ande. Anclar comentario. Anclalo, anclar. Vale. Dale ahí el de Drea. Tú no puedes, es ella. Luego, pero es luego, ¿no? ¿Cuando guardo el directo? No, no, no. Hazlo ya. Jugálo para que se quede abajo. Dale. Para que entre. Toca mi comentario. Y te pone anclar. Y saldrá. Vale, vale. ¿Fijar? Sí. Ah, vale. Aquí está. Fijar. Venga, yo lo voy intentando, ¿eh? O sea, yo lo pulso. Pero no sale. Simplemente. Pero eso lo tengo que pulsar, ¿no? Para anclarlo. Tienes que darle a fijar. Estoy aprendiendo. Aprendiendo para hacerme una estación. Se tiene que quedar ahí. O sea, aunque le pulses y le des a fijar, se tiene que quedar ahí. Sí, le he dado. Le he pulsado. Pero no me sale ni nada. ¿Clip? O sea, un... No, no me sale. No me sale. No me sale. Bueno. No pasa nada. Se viene la canción. Luego lo pongo en el comentario del vídeo. Espera, que me lo apunto. De todas formas, irlo diciendo. Por fin. Irlo comentando para que le esté ahora en directo. Vale, a ver. Y lo quieras saber. Yo creo que nos conocerán. En plan... Anax. Esta es su YouTube. En mi biografía tenéis mi canal. Y aparte, en la suya, que tengo fotos con él subidas, tenéis su... Sí, sí. En la historia mismo. Como tenéis su perfil y tenéis ahí canciones tuyas también. El link de nuestro canal nos falta también en la frente. O sea, vamos participando con él. Sí. Guay. Así que... Bueno, chicos, no he podido ampliarlo, pero me lo apunto. Y luego en los comentarios, cuando deje el vídeo subido, ahí aparece, ¿vale? Ok. Vale. Bueno, vamos con la siguiente, que la ha estado pidiendo... Ahora mismo no me acuerdo quién era, pero la ha estado pidiendo y se viene y me hace mucha ilusión. Me apetece mucho. Dale, dale, Andréica. Venga, vamos para allá. Es nuestro primer tema juntos. Mira, lo ha puesto Janet. ¡Ole! ¡Qué grande Janet! ¡Estás mood! La esperada mood. ¡Mood! Vamos, que ya va a empezar la fiesta, trae de los amigos y cerveza que yo traigo el inmediate pa' volar. Estoy llegando, estoy llegando, no hace falta que esperes, dejo que vayas prendiendo, eso traigo lo que quieres. La bebida en bolsa verde, yo no quiero que te acuerdes de que la he metido aquí en vez de guardarla, que si no se pierde, que si no se pierde, que si no se pierde, que si no se pierde. Vámonos pa' el tepe, que el tepe me pierde, que yo quiero verte, que así te paso, yo te paso a verte, te paso a verte, te paso a verte, te paso a verte, te paso a verte. A ver quién se viene, vente, 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 que este bicho que te hagas otro, sé aprender pa' no temor a los otros, ey, se te ven los ojos, pa' has tocado otro, yo ya estoy listo, no sé cómo lo ves tú, vamos para adentro, que ya está abierto el fio. Vamos, que ya va a empezar la fiesta, trae de los amigos y cerveza que yo traigo el inmediate pa' volar. Llega el de siempre, calentando el ambiente, con la corriente, le gano tres caras desconocidas, idas, si me voy de la vida, dile que no la quería, si me encuentro con alguien que no me apetece, don't worry, mañana se olvida. Ahora no, tiempo, vea, verde, 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 ahora toca que te venga conmigo y te gotes el tema, que bien problemas no tienes, mueve la cabeza, sé que te entretiene con naturaleza. En este juzgue solo falta una cosa, y este bicho es la única fiesta, hasta apenas se empieza a suelta tu bolita, ya no necesito que se haces, que te mareo, planeando como un cometa, en tu vida entiendo entre nubes y violetas. Creo que me he pasado, pero me da igual, pero me da igual, pero me da igual, pero me da igual. Me cago en la puta, y madre, tío, vamos para afuera. ¿Sí? ¿La mamá? ¿Sí? Sí, dale. Va, te dame un pa' casa que ya ha abierto el metro. Vamos, que ya va a empezar la fiesta de los amigos y cerveza. La mamá, la calle, lindres de dientes, va a volar. Llevo a casa, sacojo la llave de la riñonera, pero ni deje coñala latina a la primera. Seguro dentro de cabeza, hacia la nevera. La semana no me levanto, veo que esté derrotando, ya no lo aguanto. este dolor de espanto aunque no se ha faltado pero repetir preparada para dormir amanecer vuelvo a beber aún sabiendo que aún sabiendo que aún sabiendo que me vuelvo a caer este videoclip fue el primero que hicimos guapo en plan currado y joder me lo pude ver seguido 50 veces es que había dos andas que eran trayectos de bus de 50 minutos de bus verde en plan entero te lo juro es que fue la primera vez que me vi en un vídeo en condiciones y dije dios es un videoclip tío que guay te lo juro me encanta así que ya se van acercando las fiestas otra vez esperemos que dentro de poco podamos hacer alguna fiestecita y es un tema pues no para fiesta así que habrá que pinchar un poco más si por favor yo quiero más micrófono yo me quiero subir a un escenario por dios vosotros que subáis a los escenarios a ver si puede ser a ver si puede ser pero bueno ya queda menos ya queda menos somos muy apoyacausas o sea que donde nos llamen guay bueno es mi turno parece ser a ver pues a ver mi primero ahora va el primero de todas las que más fiestas tiene pero sí o sea esta es la que pero por qué me dices dilo es la canción que más fiestas tiene de los dos no pero ay me he confundido que son bueno fue mi primera canción es solitario porque me había grabado varias antes aquí en casa de action en 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 mi esencia para decir esta canción la saco esta es esta es y pues dueles que es como se llama la que voy a cantar fue la canción que significó algo muy profundo para mí fue un momento que estaba todo rayada pero mazo y pues plasmé ahí todo y me gustó dije me mola además creo que puedo transmitir esto que siento me puede ayudar a desahogarme y ayudar a otra gente así que para adelante qué guay ahí la saqué por allá yo regué el vídeo hay un montón que me gusta que me gusta que me gusta yo lo que chulo es esto está llorando voy a ver a 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 Me invaden los demonios de mi mente Y un árbol susurrando que lo intenté Pero duele y duele demasiado fuerte Ya no sé por dónde seguir Me he olvidado de cómo vivía Antes de vivir por ti Tire todos mis lados a oír Intentando no admitir Que tú no eras para mí Pero yo sé que todo lo que quiero No lo puedo temer Que tengo que perderme pa' poderte ver Que no hay interés Y duele a joder No voy a poder No quiero saber Lo que hiciste ayer Cállate una vez Cállate, cállate No quiero temer Nada que ver Nada que ver Duele Duele quererte No tenerte Tener que ocultarte No evidente Duele Duele Pasan días, pasan horas Si lo nuestro no mejora Si lo nuestro no mejora Intentando complacer Te vas y cambias la emisora Pensando en lo que me dices Por whatsapp Y no en persona Dime, 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 dime Que me quedo ahora No lloré No lloré Mientras ves que me pierden No lloré Hace tiempo que mataste Todas mis ilusiones Y ya no me queda otra Duele 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 quererte No tenerte Tener que ocultarte No evidente Duele 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 Demasiado fuerte Five Wands Estudio Demasiado fuerte Demasiado fuerte Five Wands Estudio Demasiado fuerte Están llorando Llorando Hombre, no Se nota Se nota ¿Cómo? Se nota Se nota Que en esa canción Le has puesto ahí Como todos tus sentimientos ¿No? Como que te has dado la vuelta Como se suele decir Y He abierto en canal Esa etapa Fue muy Yo estaba Que no sabía Ni dónde estaba Y mira Y es una persona Muy alegre Muy así Que paso de todo No solo está tallada Mucho tiempo Pero ahí fueron meses Estaba un poco perdida La malita Muy fuerte Lo pasa Bueno, eso le pasa a todo el mundo Pero es guay Porque estás contando un mensaje De que la música Te ha ayudado A contar un poco Lo que sentías Sí, sí La malita Fue sacarla Y decir Ya lo he dejado ahí Es rollo de rapero De eso de Es que no escribo Porque quiero Porque lo necesito Para sacar lo que llevo Fue de rapero Underground, ¿sabes? La verdad que sí Bueno, guay Bueno, ¿cómo vas? Nos quedan dos Dos temitas Uno Y otro de los dos Unreleased Que no hemos sacado aún ¿Estás el último? El último Inédito Inédito Como que hemos tenido Un momento de anas Un poco disperso Y ahora que hemos vuelto Con la situación también Con la canción Después Bueno, empezamos con el mío Vale, la release Tema de reveal Eso después Que también no lo dejo Confinamiento Porque había demasiado contenido Y la gente no estaba Lo que estaba También, también Porque es un tema Que me parece que lo goce Cuando quede en el viernes No es su puta casa Cada uno solo, ¿sabes? Sí, pues sí También es verdad Total Si es que ahora Lo que vemos en el viernes De esto va a ser mucho mejor Sí Sí, sí, sí Yo creo que sí De cara al verano Perfecto Finales de junio Hay que reservar Te cositas debajo De... Por ahí debajo Para luego sacarlas Sí Bueno Voy a ir con 4G Que es mi penúltimo tema No, antepenúltimo No sé Pero 4G De la conexión del móvil ¿Sabes? Del internet Y si ya te invito A lo mejor cantamos alguna más Pero si no No Porque a lo mejor no da A ver Son y 49, chicos Es que dan bien en el piso Estamos bien Vamos muy bien Venga, voy Y esta canción en verdad Mezcla dos géneros Urbanos A la misma base Blanca, retona, juego Y... Y trap Podría decir Cuando rompe el estribillo No es reggaetón Obviamente Pues es trap Y luego entra reggaetón Y siempre quise una base Que lo mezclase Tío Se retrasa Ey, ey, ey Puedo contigo Solo llámame Oye mi voz No me encuentro bien Arreglalo Oh, 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 oh Solo como dos Solo quiero cama para dos Dime dónde estás Lo que digo yo Ey, ey, ey Vinimos a romper Tiena no quiero cuatro La única con mis son Necesaria Fuerpe con la B Que lo sé Muevelo otra vez Caliente a trepe Ey, ey Todo te sale loco Si estás cerca Me vuelvo loco Ey Quiero quedarme otro poco Ey Una hora Mira cómo sigo Mira, sabes, la vacilo Valentino pero es sintético El abrigo Necesito que si se quiera Te lo consigo Ey, ey, ey Vida como sigo Mira, sabes, la vacilo Valentino pero es sintético Necesito que si se quiera Pero lo sigo Ey, ey Vuelvo contigo Solo llámame Oye mi voz No me encuentro bien Arreglalo Oh, oh, oh Yo como dos Solo quiero cama para dos Dime dónde estás Yo te digo yo Oh, 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 oh Loco Aún reconozco el lugar Otro trago más tendré que dar Si miras atrás en el pasado Nadie recuerda No te hacen casa Solo en la que no dormiste nada Tú que crees Tú que crees Tú que crees Pero molestos Pero cose Ey Todo shit Anillo Con tu mamá Tú pa la casa Prende la grasa No te cambien de que Yo como jata Cope tu casa ¿Qué no pasa? Que la son sigue en mi manga Oh Mira, no me llamo Mira, sabes, la vacilo Valentino pero es sintético El abrigo Te lo consigo No, oh, oh Cabalas que ven tu cara Pienzan ese injusto Cabe que sale con los panos Te atraes Todas miradas Tú más cerca De tus alas Mientras las demás Empadas Ni con polvo de hadas Bueno, contigo Solo llámame Oye mi voz No me encuentro bien Arreglarlo Oh Solo como duos Parado Oh 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 Viri marrón Pe Vina, no quiero cuatro Pe 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 Viri marrón Pe 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 Paigo es el tuyo La guitarrica española Veloso Dicen por ahí No me quiero enrollar Para que os dé tiempo Así que a ver ¿Cómo? Para que no se dé con ganas Que no me voy a enrollar Para que no se dé con las ganas De cantar nada Voy a ponerlo de nuestras redes Un momentito Ya cantamos la siguiente Un momentito A ver Pues sí, sí Estamos delante de la última YouTube Anax 4x3l Axel Se lee Axel Coño No pasa nada Para absolutar problemas Me lo voy a cambiar Está todo bien Mañana vais a buscar Axel Y no lo vais a encontrar No va a salir de ningún lado No va a existir Tenemos la paleta número 5 Venga Vamos a darle Último tema Se llama Ready Que es preparados Listos Para todo Ready Steady Go Y falta una versión Ultra definitiva Que hay que pulir Una parte mía Pero bueno Da igual Pero esto es lo próximo Que va a salir Y es otro rollo Otro rollo Ni dancehall Ni reggaeton Ni nada De no Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada De no No Nie rising de no Ni nada In No Nar No hay las felices en su, rápido o lento ya sabes mi mood, en una nave nos vamos a tour. Lo, 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 u, no es solo un misterio como el Couguidoo, fumando una mota de piramisú, su, me están haciendo un du. Siento que vuelo a la vez que sale una harina me lleva por dentro, siento que estoy perdida en otro universo, en otro país, en otro cuerpo. No reconozco figuras, no hay pruebas ni tampoco todas, cabez que llego a la luna, la amiga y la veo de luna, yeah. Cabez que llego a la luna, la amiga y la veo de luna, yeah. Esto es así, es tal cual. Es el drop, es el drop. Saca esto ya, por favor, dicen para ahí, es que es malado. Tengo fiesta toda hora, yeah. Que voy, que voy, quítame el pincón, quítame el pincón. Sabe que llego a la luna, la miro y la veo de luna, yeah. Sabe que llego a la luna, la hago con camel no fortuna, no quiero locura, mañana laguna. Kame, kame, kache, está quedando muda. Náuseas agudas, ahora necesito ayuda, ahora ya no quiero ayuda, reencarna yo como puta. Lleva a la luna, solo recorre tu tatu. Tengo entendido, tengo prendido, ya no es tabu, solo vena conmigo. Estoy envuelto en lío, nadie tiene el pelo pero el abrigo. La llama arriba, está para abajo, desde donde estoy, yo veo un carajo. Soy americano, siempre rodeo de bafo. Con hermano del sacazo. Oh, 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 te saca segura Oh, oh, la contra natura Oh, oh, la vida es muy dura Pero hoy te cura Ya, ya, ya Cabe que llego a la luna La vida y la veo de luna La vida y la veo de luna Cabe que llego a la luna Cabe que llego a la luna A, N, 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 N Cabe que llego a la luna Te mazo Te mazo Este triste no vale ponérselo No, no Que buen ritmo de este concierto Brutal Bueno, me quedo con la frase, eh La de la luna me ha flipado Cabe que llego a la luna Pero eso es como que vas, que no sabes ni que estás viendo ya Pero bueno Ya me imagino, ya me imagino Pero es muy poética Sí, claro Yo la he resgatado Cabe que llego a la luna Te mazo, te mazo Te mazo Que bueno, yo te voy a sacar Por favor, sacarlo ya Poquito en poquito Ya vamos a empezar a meterle ahí El marketing a tope Y lo sacaremos Esto es por hacerme un wow Es que no me puedo hacer un wow ¡Pum! Pues eso En principio Pues nada, chicos Hablarnos, organizarnos un poco Porque está un poco todo en el aire Y... Pero en principio Va a ser lo próximo Sí Pues nada, a seguir creando A seguir creando Sí, sí, sí No, vamos No os paréis ya No os paréis Porque estáis ya retomándonos Así que Tareces respuestas Lo que queremos No vamos a parar Vamos Enfocaos Genial Muy guay, muy guay Bueno, pues nada, chicos Los destino con este temazo, ¿no? Es que A mí me ha flipado Yo No sé Si metemos otra cosa Va a estar guay Pero es que A mí me ha flipado aquí Es muy cañero Yo no he decidido Sobre el tiempo Se está acabando Los sentimos Yo, para mí Redia Ha sido la guinda Ha sido la guinda del pastel Totalmente A mí me flipan la guinda ¿En serio? Pues es igual que el roscón También Bueno Muchísimas gracias Andrea Axel Abad Ahora voy a poner Dime Tiene una rondita de besos Para la gente que lo está pidiendo Y son La rondita de besos Para el Se lo me ha dado Y se lo me ha dado Bichamón La maca Maca que te adoro Viva nuestra clase Una Ultra Me encanta, tío Nos ha apoyado siempre muchísimo Nos la vamos a llevar de gira El día que nos hagamos famosos Te lo juro Que un lembo para ella Claro Es que necesitaréis Las maletas Que nos maquille Y en tal Entonces ahí Buscáis a los colegas La maleta Luego a Claudia también Creo que se ha metido la última No, no Claudia ha estado Que la he visto antes Ah, duro Pues discúlpame Janet Un beso muy fuerte Y a Álvaro No le has dicho nada A Álvaro si le he hecho el segundo Después de Maca Y luego a Amy Smoke también Y a Rocío 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 R Rocío R Pues nada Espero que os lo hayáis gozado Ya me ha pasado volando Si queréis escuchar Más Anax Más nuestro Juntos individual Tenéis en mi biografía Canciones mías En las suyas Y pues aparte Nos llamamos Anax En Youtube A N4X Discúlpame Claudia Un besico muy fuerte Me lo pasamos bien Pues un beso para vosotros Muchísimas gracias Anax En conciertos Cerrando el miércoles de hoy De nuestra séptima edición De Urbaz Así que muchísimas gracias Por todo lo que os he ayudado Vanessa Por tu culpa duerme en mi vida Y nos volvemos a ver Nos volvemos a ver Me encantamos con vosotros Sí, sí Claro Venga Para cuando podáis estar cerquita Tenéis que empezar a ver Cómo va el tema del autotune En directo Porque a mí me da igual Cantar así Pero en verdad Es que nuestros temas Sonamos como robots Y es así Es que es la gracia Entonces si yo Quiero sonar como un robot En directo Me haría mucha ilusión Y si no Pues a romper el micro igual Pues me lo voy a contar ¿Cierto? Juan Macho Venga Un beso Chao Un beso Un beso Muchas gracias Chao Chao Lo guardo Lo guardo Lo guardo ¡Gracias!